Pusimos cuatro hermanos a esta guerra, la vida de mi mamá. Mi mamá hoy día puedo decir que casi que está muerta en vida. Mi mamá pues no ha podido superar esos hechos violentos. Entonces creo que fue un aporte y una cuota bastante significativa, ¿cierto? A partir de lo que sucedió con las muertes de mis hermanos, pues era el desarraigo, el desplazamiento pues total por fuera. Ya ha decidido regresar al municipio. Mi decisión de llegar aquí a San Carlos nuevamente no era de quedarme, sino era más bien como una solución de tipo familiar. Y no, vi que San Carlos estaba bueno para quedarse. Había que iniciar nuevamente de cero, retomar proyectos de vida, retomar la vida en familia. Y no solo eso, sino como también ponerme a pensar un poco, bueno, aquí encontré mis paisanos, aquí están los que se quedaron, los que ayudaron a que este pueblo se sostuviera, los que compañeros de juego, de estudio. Entonces era, no, yo voy a ponerme a trabajar y como ayudo un poco como a esa recuperación del territorio y como era como la gratitud también con esos paisanos y con el municipio. Y así decido vincularme pues a este proceso y a este proyecto que creo que va a ser ya de por día.